hola amigos de las redes sociales de enter 504 hoy estamos en el lanzamiento de la nueva yunday que ésta se está realizando aquí en san pedro sula me acompaña a hugo flores gerente de mercadeo de excel aquí en honduras hugo qué tal cómo está muy buenas noches gracias por acompañarnos en este gran lanzamiento de nuestra nueva y creta gran jugo cuáles son las nuevas buenas nuevas que tenemos para honduras hoy bueno el día de hoy estamos lanzando al mercado esta nueva camioneta de la familia y honda y la cual viene a viajar el portafolio robusto que tenemos con la marca en esta ocasión el hyundai creta gran viene a brindar una nueva opción a las personas que buscan un vehículo amplio familiar de tres tiras de asiento es decir que es para siete pasajeros wow esto quiere decir que fue siete pasajeros motores como en cuestión de combustible como estamos con esta situación el vehículo cuesta con un motor 2.0 gasolina que le brinda 157 caballos de fuerza realmente bastante potente y cuando uno hace la relación peso potencia del motor el vehículo realmente va a responder muy bien incluso con los siete pasajeros en el auto que eso es un distintivo que tiene el vehículo versus digamos otros modelos que encontramos en la misma categoría ya está disponible en el mercado si el vehículo ya se encuentra disponible en todas nuestras sucursales a nivel nacional de usigalpa san pedro zula y la ceiba así que los invitamos para que nos visiten en nuestras sucursales puedan conocer este gran vehículo y pueden llevar a su casa este nuevo hyundai creta gran puede hacer prueba de manejo es decir puede realizar la prueba de manejo incluso los invitamos a que la realice porque es la mejor manera en que se convencen que este es el vehículo perfecto para ustedes y lo más importante el financiamiento también en las sucursales por nuestro equipo de venta lo pueden asesorar para brindar el mejor plan de financiamiento contamos y trabajamos con todos los bancos entonces ahí puede encontrar la opción perfecta ya sea con tasa prima y ver cuál es el que mejor le conviene y las excelentes promociones que siempre tenemos bueno muchas gracias y que ya saben este nuevo hyundai ya está disponible para todos ustedes aquí en san pedro zula y en las diferentes sucursales de excel automotriz excel honduras y su marca hyundai presentan este nuevo hyundai para siete personas miren qué amplio muy amplio para toda la familia miren son tres filas aquí hay una fila y ahí está la otra fila miren siete personas pueden ir cómodamente en este nuevo hyundai así que visita visitar excel excel